Hola que tal chicos, pues bueno en el día de hoy les traigo una información bastante importante ya que pues bueno voy a iniciar aquí una pequeña partida en lo que les platico acerca del regreso de el criminal y los criminales en Free Fire, así como lo están escuchando hermanos y es que bueno Garena Free Fire se ha dado cuenta de algo y les voy a contar rápidamente actualmente a día de hoy que es 6 de enero, febrero, marzo, abril, 6 de abril del 2022 se ha confirmado oficialmente el regreso de los criminales, bueno no nada más el verde sino que de los criminales en general en Free Fire y es que muchos decían no pueden salir nuevamente porque tienen derechos de autor y pues lógicamente no pueden sacarlos porque demandaron a Garena y pues una cosa así ¿no hermanos? el problema aquí es que pues bueno Free Fire está en una decadencia brutal y es que chicos el juego no es malo o no es que haya empeorado pero es que se ha hecho bastante molesto es muy repetitivo y no sé como que de pronto pues podría llegar a aburrir a muchos jugadores ¿vale? no digo que sea malo porque a mí me sigue gustando pero aún así siento que siento que aún así está un poco complicado bueno y es que la verdadera razón de esto es porque Free Fire está en decadencia si ustedes se meten a ver videos de algún youtuber sin contar a Mr.Steven, sin contar a Donato, sin contar a los grandes ¿no? porque bueno ellos ya tienen una comunidad muy fiel, una comunidad muy estable ¿a qué me refiero con esto? bueno a lo que me refiero es que ellos podrían subir este POU actualmente en 2022 y podrían generar más vistas que cualquier vato ¿no? entonces por eso es que yo les digo esto hermanos o sea podrían generar vistas con POU podrían tener millones de vistas subiendo POU hermano entonces pues gente lo que pasa es que Garena Free Fire se ha dado cuenta de esto ya no ven contenido a la gente cuando sacan la Free Fire League ni siquiera la pueden ver entonces pues yo me imagino que estos son estrategias o sea traer este tipo de eventos tan grandes por el hecho de que pues la comunidad ya no está contenta con lo que sacan con lo que hacen pues siento que por eso es que el criminal verde en principio es el que va a regresar es el primero que va a regresar aquí en la TAM y ya está confirmado chicos este pues bueno aparte de eso pues los demás van a regresar pronto miren aquí ya casi me mato matando a pura os hermano pura os hermanito pues bueno gente como les contaba a mí no me cuentes tu vida domingo Garena está sacando estas estrategias más que nada por eso hermanos porque pues bueno Free Fire está en una decadencia total y entonces pues sacar imagínate sacar los criminales algo que era tan exclusivo que me atrevo a decir que era lo más exclusivo que había dentro del juego y que pues para muchos era algo bastante importante lógicamente va a traer consecuencias gente o sea van a ver muchos videos van a ver mucha gente quejándose pero gente como les comento esto ya está confirmado o sea no para el vato que vaya a salir de la coladera a decir eso no puede regresar hermano ya está confirmado o sea no puedes venir tú aquí a decirme eso no puede regresar porque ya se confirmó hermano ya le mandaron el criminal a los influencers gente entonces es algo que pues ya está hermanos ya o sea ya es un hecho ya es una realidad vaya así que pues no les queda más que que aguantar ¿no? primera sangre no les queda más que aguantar gente es lo que hay y pues la verdad es esta hermanos o sea Free Fire ya se fue a la ruina ya está en la ruina y pues por consecuencia Karina tiene que ver la forma de recuperar a sus usuarios primero que nada pues metió el sistema de puntos para acabar con los tóxicos porque pues ya había muchos videos diciendo Free Fire es de tóxicos Free Fire es un juego de tóxicos que ya no se disfruta porque nadie te deja disfrutarlo porque todos son tóxicos entonces metió el sistema de puntos que pues bueno desde mi punto de vista no sirve para nada hermanos o sea la gente sigue tirando tirando caca tirando hate tirando hate pues bueno sí o sea aunque suene aunque suene feo es la verdad ¿no? es la realidad entonces pues no se puede hacer mucho ¿eh gente? no se puede hacer mucho por más que Garena este por más que Garena se esfuerce ¿eh? por más que Garena se esfuerce ¡ay güey! queda uno cuidado que queda uno y por aquí lo vi bueno ya me voy a echar una cura yo creo que con este inhalador sale más que suficiente venga gente pero es que no sé por qué me está tocando con tantos bots hermano no sé por qué me está tocando con tantos bots vaya que que si me quedó esto ¿eh? venga 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 que ¿cuántas kills a Oz me acabo de hacer hermano? ¿cuántas kills me acabo de hacer con la Oz hermano? pues bueno gente es como les decía el criminal regresó el criminal está aquí y está para quedarse gente o sea este criminal no se va a ir se van a quedar y pues les guste a quien le guste y a quien no pues ni modo así que pues bueno información oficial ya saben con fresco sabax la verdad es que me distraje bastante jugando espero que no se hayan quedado así de este güey ¿qué pedo? ¿por qué no habla? ¿por qué no nos da la información? nada más está jugando y pues sí hermanos es la realidad así que pues bueno gente estaba aquí en horito 2 por eso la partida es que se vio bastante fácil pero bueno gente espero que les haya gustado el video y vayan ahorrando sus diamantitos si lo que quieren es tener al criminal verde que va a ser el primer criminal que va a regresar a la TAM entonces pues vayan a juntar vayan juntando su dinerito hermanos y recuerden que si me siguen y se suscriben probablemente yo regale unos cuantos hermanos así que pues bueno gente cámara banda y nos vemos hasta la próxima i cannot breathe through toxic skies you pollute me with your lies thought i'd die along with my sense of time and i'm not alright feel trapped in my mind i can't escape even if i try to little too late to we can too you